Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es, jugó en el móvil mientras estaba cargando y descubrió que era una pésima idea. El dispositivo rápidamente comenzó a echar humo y luego se fundió por completo. Una joven de 24 años, residenciada en Malasia, compartió este 3 de mayo en su cuenta de Twitter un video en el que mostró lo ocurrido cuando usó su móvil de su abuela mientras estaba cargando. En las imágenes se puede ver como el dispositivo echa humo y se funde. Nunca más jugaré con mi móvil mientras se carga. Nunca más después de veré como el teléfono explotó a mi lado. Estaba asustada, escribió la joven. Cuando el teléfono explotó, el sonido fue bastante fuerte. Apagué el interruptor inmediatamente antes de que se agotara el líquido alrededor del teléfono, dijo la mujer. Usuarios de Twitter respondieron con diferentes comentarios y algunos explicaron a qué se debió el accidente. Es posible que se produzca un cortocircuito en la zona de carga que haga que el teléfono emita calor, lo que provoca una reacción química en la batería, afirmó uno de los usuarios. Mientras, otros usaron la publicación como una excusa para bromear. Acabas de perder la oportunidad de cocinar huevos fritos en la pantalla. Se dice en uno de los comentarios. Según el tweet que publicó Nur Farisha Fazlin, al día siguiente, la posible causa estaría en fallas del propio modelo del smartphone de la compañía Asus. Así que ya sabes, si ya se pone de cargar tu teléfono, ten mucho cuidado porque te puede suceder esto. Si el video ha sido de utilidad para ti, dale a me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.